Me gusta que no me han tomado En la cámara Ahí Sí Felicidades también Felicidades, un buen día, un lindo día ¿Qué pasa amigos? Sí, sí, sí Sí, sí, los dos, sí, sí Ahí está por ahí, por favor Gracias ¿Ese es gallo? ¿Ese es gallo? ¿Ese es gallo? ¿Ese es gallo? No ¡Gracias por ver! 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 Los amigos de un lado, Chihuahua, venga de Jalisco ya. Chihuahua. 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 Chihuahua.